amigos míos vamos a hacer un experimento con este tenedor y con esta pinza o esta tenaza obviamente vamos a comenzar doblando las puntitas para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo obviamente a dejarlo en este estilo así de esta manera dos puntitas para arriba dos para abajo y obviamente esta cuestión la voy a usar para poner el teléfono y ver vídeos de youtube de dj niño dj niño con todos los poderes papá a los ahorramos chile